Versus 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 también nuestra música vallenata romántica sobre todo la de los chiches vallenatos bueno aquí en mi gente 3.0 son siempre bienvenidos ahora decirlo amamos el vallenato y por supuesto amamos a los chiches vallenato ahora bien ustedes se conocen de manera completa diría yo llevan gran recorrido se conoce muy bien pero esta vez van a competir así que quiero una competencia limpia por favor caballeros claro que sí eso es bueno y al final les tenemos una sorpresa pero que es así no la vamos a decir todavía mi josé vamos a darle el escenario a mi jesús y ya volvemos claro que sí vamos para allá versos mi amor para qué desear tus besos y tus labios no quieren por qué soñar un amor que no existe en ti por qué fijar la esperanza en algo que ya muere todo si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris sí sí sembré sembré semillas de amor en tu alma de este niño las cuide con ilusión rodeándolas de cariño y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito pero recogí dolor porque nacieron espinos sí 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 quise cultivar un amor y me he quedado solo creo que sembré en tierra mala aún no supe sembrar pero creo que sembré bien dios me lo enseñó todo entonces eres tierra mala porque no nació en ti el amor que yo soñé nunca floreció en ti el amor que yo soñé nunca floreció en ti el amor y muy solo me quedé ay mi vida bonita ay oye mujeres ayer los sentimientos ¿quiénes? los chiques ballenas uuuh porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas, sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Acapela Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala o no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Muchas gracias Maravilloso, excelente, mi Jesús, no Mira yo te escucho y estamos hablando en el público Que se nos hace agua la boca Dan ganas de beber y de cantar con el corazón, ¿cierto? Guau, 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 muchas gracias ¿Cómo te sentiste? Súper bien, súper tranquilo, súper contento de estar aquí Delante de estas cámaras tan bonitas Y bueno, esperando a ver Que cante mi compañero Esperando a ver, mi José, venme para acá, por favor Bueno, ¿nervioso o no? ¿Tú confiado? ¿Crees que vas a ganar? Claro, que sea lo que el público decida Y tú, ¿te intimidaste un poquito o tú vas con toda? Hoy con toda, hoy con toda Nosotros somos compañeros, pero competencia y competencia Vamos con toda Exacto, así me gusta Bueno, mi José, el escenario es todo tuyo De demostrarse, tal Versus Ay, muchacha encantadora que tienes Que con tu mirada le robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pícel en mano Y hacer de ti otra Mona Lisa Y decir que tiene la misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptar de ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Ay amor Los chiches Me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más Vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar Que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza No se tranza Como deja Morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja morir a un hombre Ayúdenme para enamorarla Una que brota aquí natural Con estos artistas De verdad Gracias ¿Intimidad? No Para nada ¿Seguro? Para nada Me encanta la seguridad De estos hombres Bueno recuerden que ustedes Son los jurados Porque esta decisión Está muy complicada Y menos mal Yo no tengo que tomarla Ustedes a través de nuestras redes Mi gente 3.0 Van a votar por el ganador El día de hoy Pero Antes Quiero que ustedes nos regalen Obviamente la invitación A seguirlos en las redes sociales Y a escucharlos todo el día Claro que sí Familia Los saluda Jesús Acuña José Rumbo Los Chichos Vallenatos Y queremos invitar a todos Nuestros seguidores A que nos sigan en Instagram Como Arroba Los Chichos Vallenatos Oficial Lo mismo en Face Y en nuestro canal de Youtube Los Chichos Vallenatos Para que se vacilen Toda la película De Los Chichos Vallenatos Ahora bien Llegó el momento La sorpresita De estos hombres Y es que Si por separado Suenan tan increíble Ustedes no se imaginan El dúo Que tenemos el día de hoy Así que con ustedes Ellos nos van a deleitar Con ese talento Interpretando Otra Botella Claro que sí ¿Qué dice? Sentimiento Cantilero 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 Por favor Tráigame otra botella Que voy a beber por ella Hasta calmar mi dolor Hoy quiero beber Para olvidar Todos tus recuerdos Y quiero llorar Para desahogar Lo que siento Por dentro Porque este dolor Calcina mi alma Porque ya mi amor No habrá otro mañana En que pueda mi cuerpo Sentir tu calor Por eso no quiero Tenerte en mi mente Y no aparentar Delante de la gente Que ya no te quiero Sin tener razón Cantilero Por favor Tráigame otra botella Que voy a beber por ella Hasta acabar mi dolor Es que no quiero recordar Todo lo que vivimos Esos momentos tan lindos Si ya conmigo no estás Es que no puedo más Me atormenta el dolor Si ayer fue su verdad Hoy su pasado soy Cantilero Por favor Tráigame otra botella Que voy a beber por ella Hasta calmar mi dolor Que hoy voy a beber por ella Hasta calmar mi dolor Rafa La fe Los chiches Va llenado Y es que me duele el alma Por mi propia culpa Mi amor Me tocó perder Si de mi vida se fue para siempre Me tocó perder Solo por pasar Ratos de placeres Y ahora que regreso Muy arrepentido Es que me doy cuenta De lo que he perdido No valorar No valorar Un sincero amor He vuelto buscando El mismo cariño Pero ha sido en vano Lloro como un niño Demasiado tarde Ella se marchó Cantilero por favor Amor Tráigame otra botella Que voy a beber por ella Hasta acabar mi dolor Es que no quiero recordar Todo lo que vivimos Esos momentos tan lindos Si ya conmigo no hay estás Es que no puedo más Me atormenta el dolor Si ayer fui su verdad Hoy su pasado soy Cantilero por favor Tráigame otra botella Que voy a beber por ella Hasta calmar mi dolor Es que no quiero recordar Versus